Un descenso de tributos vinculado a la participación ciudadana habría que ver cómo realmente se puede llevar a la práctica, quién evaluaría la limpieza de qué cuadra, cómo incidiría un eventual conflicto con los funcionarios de la Intendencia y el atraso en la recolección de residuos, por qué periodo y cómo influiría en la calificación de la buena o mala conducta de esos vecinos en cuanto a tareas de colaboración. Me pregunto cómo se evaluaría cuadra a cuadra, barrio a barrio, quién lo haría en qué plazo y cómo funcionaría en la práctica. Entonces, a la idea general de disminuir el tributo de Puerta, sí, a la participación ciudadana también nosotros lo vemos por el lado de la descentralización. En cuanto al tránsito, Garcés dijo que su prioridad se fija en obras en Avenida Italia. Allí hay dos grandes posibilidades. Si fuera un tren habría que pensar en la infraestructura, en el costo del kilómetro de tendido de vía y la infraestructura de paradas, y luego definir la fuente energética. Si será un tren diésel, en cuyo caso la inversión inicial sería menor, o un tren eléctrico con ventajas desde el punto de vista del impacto en el medio ambiente. El transporte eléctrico es, sin duda, la alternativa del futuro en esta ciudad y en todas, pero con una inversión mayor. Con respecto al subte, Garcés piensa que es viable y se podría hacer, pero tiene alternativas previas. La tecnología ha avanzado y la viabilidad se nos dice que es posible. La cuestión es que realmente el costo del kilómetro valga después, sea compensada por el retorno que la obra tenga. Yo creo que hay otras alternativas, hay trenes de superficie, tranvías eléctricos, que podrían hacer perfectamente el transbordo desde Tres Cruces hasta la Ciudad Vieja. En otro orden, en cuanto a la señalización de las calles en horas pico, el propio candidato manifestó que ediles nacionalistas habían presentado un proyecto en el año 2012 que nunca la Intendencia dio lugar a su realización.